bueno eso ya no está en mi mano no lo vamos a echar ya es tarde, ya no se ve en el sector allá ni siquiera hay señas de que ya vaya a salir ¿qué raseñar? son las 6.50 son las 6.50 y la verdad es que ahí si que no la operan pues no es mi culpa en el video está pues que nosotros venimos temprano hoy se me sorprendí porque ya está está baño me voy a preguntarle ¿cómo va deña Eliana? ya está doña Eliana que se toque el cuño de la puerta es que la puerta no cierra con la vuelta se regresa otra vez ahorita ya está doña Eliana ¿y qué tiene en la espalda? ¿por qué tiene ese bulto? ya no la interrumpas Mati no, vamos es que se cambie, cambie se salió el nombre ya, ya, ya está vamos Lepi, aquí está su bastón ahí está me trabé mi bolsa como se siente ¿cómo se siente? tranquila, relajada si estoy muy nervioso estoy muy nervioso mira mi calci, esa es que la llevé ayer si, esas son de la mesqui si a ver si no se quedó el juego por ahí su bastón ay vamos ya no lo cambia vamos vamos así de que lo ya cargo un fosfra aquí se me lo voy a dejar ponga lo que en la mesa y lo voy a guardar las patojas lo voy a llevar despacio vamos despacio despacio vamos despacio despacio vamos él lo va a llevar llor aquí ya no hay lazo se bajó el lazo porque se entraba el fosfra no van a tocarlo el fosfra ahí está el lazo no ahí está pero ahí está abajo ya se aflojó no lo desatamos mientras cargamos mientras se termina de trabajar aquí lo vamos a volver a amarrar doña leona ahí está ahí está ahí está ahí está solo eso hay cuidado hay que pasar el tubo tiene que pasar el tubo levanta el pie este tubo no sirvió para subir agua cuidado aquí que hay un bote que van a hacer ahí no el baño pues no esos esos ah tienen agua ah este la correa de agua ajá el río ajá sí 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 ahí 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 despacito despacito no 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 todavía no ahí ya vamos a llegar a los ahí ahí despacito ahí despacito ahí despacito 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 no queremos que salga despacito tranquila doña leona que la noto muy nerviosa tranquila ay ¿dónde va a dar agua el señor santo? pues a mí no me yo no me dio no te vine a buscar ah me vine a buscar un paso bueno ¿dónde va a dar agua el señor santo? el que cuida el cuidador pues el cuidador pues es ese androneta el cuidador pues el cuidador pues es ese androneta si yo me golpea en un de hierro con un dule me pudo que tirar caliente encima venga señora ya es la última graña leona esto ya partió el tierra si ya vamos a llegar a la zanjita un paso más y llegamos a la zanjita otro 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 ahí 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 va ahora toque al otro lado ahí está va espérame doña espérame doña espérame esa es la otra bueno vamos a ver en el nombre de dios a ver qué pasa vamos a ver si aquí pide Melita me pasa el medio si lo voy a poner aquí para tapar el teléfono o no gracias gracias no 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 Estamos dando con la señora que va a rebañar a mí y a mí. ¿Se quemaron allá en el rostro? ¿Será? A los dos, digo yo. Están ahí, los dos, digamos. Los dos, digo yo, yo no la hecha, con la cama. ¿Vale? ¿Nos vemos? ¿Vale? 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 Gracias. Bueno, aquí doña Leona nos está comentando que tiene 10 años de no bañarse, dice, 10 años de doña Leona. Pero la mitad de cuerpo se me baño, son las cabezas. ¿10 años tenía de no lavarse la cabeza? No fue. Hasta ayer que se lavó la cabeza. Sí. Bueno, ya se están llevando a doña Leona ahí. Ella quiere un así para dormir, dice. ¿Le gusta? Me gusta. Entonces la vamos a comprar para que esté en su casa así. Cabala, sí, hay que mantenerla ahorita. Sí, hay que mantenerla, sí. Yo creo que le vamos a ir a comprar a su bata. Ajá. Vamos a comprar a su shampoo. Y todo lo que ella va a usar. Sí. 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 Y su pie para abajo. Ahí le requiere mucho. Mira, un poquito más de aquí también. ¿Le guarda toda su ropa en su bolsa? Sí, todo lo que ella va a hacer. Sí, todo lo que ella va a hacer. No las toallitas ahí. No lo vas a hacer. Para que se le puedan limpiar los pies. No lo vas a... ¿Qué vas a limpiar? Bien. Vamos a ir a traer para la... Le voy a limpiar sus pies con toallitas. Tú me lo mire yo. A ver. Lo voy a borrar ahorita toda su ropa. No me van a operar ahorita. Ahí todavía falta. Pero sí, ¿es eso? Sí, ya entre... Ya en un ratito. ¿Y la mascarilla? ¿Le voy a quedar aquí? Sí, déjese. Sí, se va. No se va a borrar. Esta la puse que... Que le dijo... Raúl, ¿por qué no se la puse? La puse bastante y digo que hoy se la iba a traer. Ah, ya, al salir de ahí se la va a poner. No, no. ¿O qué? No. Días atrás... ¿La traía puesta? Sí, esta la que ella traía puesta. Ah, ya, ya. Días atrás le llevamos esta con otras más y ella escogió esta para usar el día de hoy. Ya. Ya no me había percatado que una blusa nueva traía. Tal vez porque no... Veníamos depresa. Ajá. Ajá. Si quieres que la lleve al baño me la viste. Se está ahogando. Se está ahogando. Levanten un poquito. Tos. Ajá, pero cuando le agarre ese ataque de tos... Siéntese. Ajá, tiene que sentarse para que se le pase. Ya está. Es que esta una helada está muy fría. Es que ella no toma agua 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 caliente. A ver si. Y tú traías agua caliente, no? Que ella decía que tú traías agua caliente. No. Ajá, pero no se puede a tores. Ajá. Ahorita no. Tienen que tener dieta. Sí, sí. Ven con las hermanas que se puede comer. No, ahorita no. No. Cuando salga. ¿Ahora? Ajá. Una hora. Me van a poner aquí. Ajá. Una hora la van a tener, pero... Cuando ella ya termine la operación, ya puede comer. Sí. Porque tiene anestesia local, no? En general. Ay, ¿ya le puse una anestesia? No, todavía no. Allá, en sopita, allá. Ella trae su comidita. Ah, sí. Ajá. ¿Pachón no soy? No. No. Es de una ollita que lo están operando. Ajá. O sea que esta está ocupada, ¿ya? Sí. Ajá. Está ocupada acá. No, la otra. No, la otra. Y aquí hay tres acá. Doña Leona, usted es la número tres, me imagino. O saber qué número será. No. Va. Me imagino que es la última. Es gracioso. La última es en ser operada. Aquí un poquito, pero le voy a limpiar con toallitas húmedas. Ahorita vamos a mandar a traer las toallitas. No. No se preocupe, te van a traer igualmente a los pies. No.